Así es, este jueves continúa la huelga en el país luego de que se concretara el primer acercamiento entre el gobierno y la unión sindical. Estuvieron durante unas cinco horas reunidos en las instalaciones de la Casa Arzobispal en San José, donde no se llegó a ningún acuerdo. Según el ministro de Trabajo, Steven Núñez, se está en la fase de acercamiento y se logró entablar el diálogo con los sindicatos. Esta fase de acercamiento, hoy tuvimos un primer acercamiento, los escuchamos, escuchamos cuáles son las condiciones que ellos solicitan. Nosotros, el gobierno de la República, también les hicimos saber cuáles son nuestras condiciones. Nuestras condiciones hemos sido claras, hay que deponer todos estos bloqueos, estos movimientos y manifestaciones de huelga, hay que deponerlas. Si queremos pasar a la siguiente fase, ahora sí, de una mesa de diálogo y negociación, les hicimos saber esas condiciones. Nuevamente, esta es una fase preliminaria de acercamiento. Cada parte hizo saber sus condiciones y por eso vamos a continuar y acogimos la propuesta de la Iglesia de continuar mañana discutiendo sobre estas condiciones. Pero reitero, acá lo más importante es que hoy se logra restablecer los canales de comunicación con el sector sindical. Por su parte, los representantes de la Unión Sindical indicaron que se mantienen en lucha, que las manifestaciones en las calles continúan. Además, precisaron que esa primera reunión se suspendió a solicitud del gobierno para buscar un lugar en mejores condiciones de seguridad, debido a que la Casa Arzobispal no reúne las condiciones para el proceso. Reiteramos nuestra posición de huelga firme, de huelga indefinida. Les comunicamos que al día de hoy tenemos reportes de todas las zonas del país, donde el movimiento ha aumentado, donde más trabajadores y trabajadoras se han incorporado, donde más grupos, incluso familias, están apoyando este gran movimiento. Y les decimos a los trabajadores y trabajadoras que no sean a presiones ni a intimidaciones, que recuerden que están amparados por el convenio 87 de la OIT ratificado aquí en Costa Rica. Todos de los diferentes sindicatos que estamos en huelga, seguimos en pie de lucha, más firmes que nunca. Compañeros, hoy, como lo dijo bien la compañera Carmen, nosotros estamos acostumbrados a trabajar en zonas incómodas, debajo de un árbol, sin agua, sin luz, y sin embargo, le llevamos el mensaje, trabajamos con nuestros estudiantes, pero hoy ellos han pedido un cambio de lugar para tener mayor comodidad. Así que esto continúa más fuerte, compañeros, y ni un paso atrás, porque la huelga sigue. La Iglesia Católica se mantiene como mediadora en este proceso. La principal seña de que hay ambiente para el diálogo y para continuar es que ambas partes reiteraron su disposición a un diálogo franco y sincero y a continuarlo. Hoy ya la conveniencia episcopal, por medio de las personas que encargó, sigue a cargo del proceso de mediación. La reunión continuará este jueves 20 de septiembre a las 9 de la mañana en la Escuela Social Juan XXIII en Dulce Nombre de Tres Ríos. Este miércoles ya se cumplieron 10 días de huelga.